¿Qué es la frutera del supermercado de la frutera del supermercado? Soy Indira y trabajo en el supermercado SPAR como frutera desde hace cinco añitos. Bueno, pues el cliente ha venido diciendo que se considera racista y que está muy orgulloso de ser racista. Todo esto debido al tema de los inmigrantes que hay aquí en el muelle, entonces mi discusión con él es que no lo comparto y que tampoco comparto que lo hable así tan abiertamente, que se enorgullezca, porque esas personas no lo están pasando nada bien. Y él dice que sí que es el mayor racista del mundo y está orgulloso de eso. A ver, es una situación que a nadie, sean de África, sean sudamericanos, sean de donde sean, nadie le gusta pasar por eso. Son personas que no lo están pasando bien en su país de origen y por eso están buscando un porvenir. El porvenir es venirse a Canarias. Ellos realmente aquí no se quieren quedar, quieren irse a Francia, a Bélgica, donde tienen familiares. Me parece que son seres humanos y ante todos hay que ayudarlos. Lo que no se puede es que la situación que se está viviendo, que es que están todos en carpas o al aire libre, durmiendo en un muelle, que de hecho se le llama, se le denomina el muelle de la vergüenza ahora mismo. Por eso mismo, me parece inhumano. Pero hay muchas otras personas que lo que tienen es miedo. Miedo porque les quiten el trabajo, miedo porque los agredan, miedo porque les quiten la comida y trabajo no hay, estén ellos o no estén. Que los agredan, te puede agredir cualquier persona, no porque seas marroquí, seas africano, te puede agredir cualquier persona. Y comida pues tampoco se las van a quitar. Las ayudas que están recibiendo son ayudas de la Cruz Roja y se está ayudando también al ciudadano, en este caso al ciudadano canario. Nosotros, por ejemplo, aquí en este supermercado, el ayuntamiento da vales de 150 euros para personas locales de aquí, para que puedan tener una compra en su casa y estar en condiciones. Así que la gente creo que a veces habla sin conocimiento de causa. A ver, los turistas ahora mismo, se ve turista, yo que trabajo aquí en el supermercado lo veo, hay alemanes, hay ingleses. Los que no vienen son ni los noruegos ni los finlandeses, pero porque sus fronteras están cerradas. No porque el noruego no quiera venir, porque hay aquí inmigrantes. Inmigrantes ha habido aquí toda la vida, aquí y en todos lados del mundo. No es ahora esta situación solo, es algo que tienen fronteras cerradas por la situación del COVID que estamos pasando. Y una vez y las abran vienen, hayan inmigrantes o no hayan inmigrantes. Mi opinión. No hayan inmigrantes o no hayan inmigrantes o no hayan inmigrantes. Gracias.